... Dueñas y doncellas, vecinos y habitadores o simplemente visitadores de la muy hermosa ciudad de Teruel, Muro de la Frontera, Honra y Pret del Reino, acercados, pero no demasiado. Bien, con la ayuda de Santa María Virgen y de su Hijo Nuestro Señor Jesucristo vamos a intentar, a pesar de nuestro poco conocimiento y más corta ciencia, explicarles cuáles son todas y cada una de las piezas que debe vestir un rico hombre aragonés en su vida civil y mucho más especialmente cuando emplea su arrez militar en defensa de la fe o en la protección del Rey Nuestro Señor, don Jairo. Bien, procedamos. En primer lugar, la vestimenta civil va a ser explicada por Rufa. Hola, buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar, aquí tenemos a nuestro caballero aragonés. Primeramente hay que marcar un par de detalles. La ropa en el siglo XIII se diferenciaba, las cosas sociales, vestía prácticamente igual diferenciándose en un par de cositas. Primeramente era la calidad de la tela, la calidad de la tela y el color. La tela de las bajas creencias sociales tendría a ser siempre un lino, una lana basta, de acuerdo, telas baratas y el color solía ser siempre apagado, más mortecino, tirando a pastel. Entonces en este caso tenemos un caballero, que como verán viste ricas telas, con pasamanerías, brocados, colores bastante vivos, hilo de oro, de acuerdo. Luego, la cantidad de tela. La gente pobre, digamos de campesinado y bajas creencias sociales, solían vestir la misma prenda, pongamos durante meses, años. Remendaban, arreglaban. Un rico hombre podía poseer una gran cantidad de ropajes en su formario y entonces digamos que contra más prendas llevasse encima, más signo de riqueza era. Entonces contra más capas de ropa cumules, aunque te haces bajo el sol, es un signo de distinción social. Entonces empezaremos a desnudar a nuestro caballero para vestirla a continuación por el arte de lindar. Ahora, primeramente, empezamos por la cabeza. El caballero viste un capiello o birrete. La forma que tiene, verán que es muy curiosa, esta forma es para, se supone, la teoría dice que es para recordar la forma del yelmo cerrado, el típico yelmo templario que todos conocemos, que es como un barril. Pues se supone que es para recordar su posición social, ya que ese tipo de yelmo se vestía únicamente por la caballería, por el caballero. Está hecho de pergamino, endurecido con cola, y va rematado con latón, todo repujado. El metal en esta época era también un bien bastante caro, era un lujo. Pero simplemente esta cintita metálica ya es un signo de distinción. Bajo el capiello, el caballero viste la crespina o cofia. Inicialmente, esto empezó siendo una prenda militar. La función era evitar que las amigas de la cota de maya se enganchesen en el pelo. ¿Qué ocurrió? La gente del pueblo llano empezaba a darse cuenta de que esta prenda era empleada por las casas altas sociales, los militares, los caballeros, y entonces empezó a extender como intentando ponerse al nivel de ellos, digamos, cosa ridícula porque simplemente no lo hacían. Bueno, ahora vemos la capa, la capa de cuerdas. En el siglo XIII, en España, era muy típica, muy típica, muy típica este tipo de prenda. ¿Capa de cuerdas? ¿Por qué? ¿De dónde viene su nombre? Pues evidentemente, como verán, el fiador que lleva es una cuerda que pasa por dos agujeros, por un nudo, de manera que la capa queda fijada y no se mueve. En todas las representaciones de época es muy común ver a los caballeros con esta postura. Es simplemente porque el mismo peso de la tela tendía a tirar la capa hacia atrás, entonces se ahogaban ellos mismos con la cuerda. Entonces es muy típico, de nuevo, verlos en pinturas, esculturas, siempre en esta postura, como tirando hacia delante la capa. Bien, como decíamos antes, con la más cantidad de prendas, más rico eres. Hemos quitado la capa y bajo la capa tenemos el peyote. El peyote es una prenda típicamente española. Es la prenda más típica del siglo XIII en España y con posterioridad se iba extendiendo por toda Europa, pero ya hace mediados finales del XIV. En el siglo XIII el peyote es mucho más cerrado, es más escotado. Digamos que en vez de estar en este chico de la franja, cubría más cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, contra más fino es, más avanzado está el siglo XIII. La tela que emplea es un brocado de color verde, que es un color vivo, un color rico, con hilo de oro. Bueno, el cinturón, perdón, el cinturón. El cinturón. En todas las películas todos estamos acostumbrados a ver el típico cinturón enorme, con tachuelas, unas hebillas de un palmo de grandes. Esto es ficción, ¿de acuerdo? En el siglo XIII el cinturón de vestir simplemente tenía la función de cenir la ropa, pero ya verán que es toda bastante ajustada, no va muy antes, entonces era simplemente para cenir un poquito la ropa. Eran muy largos y muy estrechos. Todas las hebillitas son, nada, como la uña o el dedo gordo, a lo más. Colgando el cinturón lleva una limosnerita, que como el nombre indica, es para aportar las pocas monedas que puede llevar el caballero encima, para sus compras diarias o para lo que sea menester. Bueno, el peyote. Un tema es el peyote, perdón. El peyote, solía tener esta forma, se supone, porque debajo el caballero podía llevar una prenda muy típica, de la nobleza española, que era la salla encordada. La salla encordada, a ver si se ve aquí, como verán, no sé si se ve, es una salla que lleva una apertura debajo del brazo izquierdo, de manera que se puede ajustar con un sistema de cordones para que quede más entallada todavía de lo que ya de por sí es. ¿Qué ocurría? Normalmente las camisas solían ser de telas ricas, seras, tejidos ricos. Entonces, de esta manera, al ser el peyote que se tenés cotado, dejaba ver debajo la salla encordada, que a su vez, por el agujero, dejaba ver la rica tela de la camisa. O sea, esto era todo ostentación. Contra más se viese, mejor. Bueno, ahora el caballero está con la salla. La salla era una prenda común a todas las clases sociales. Como hemos hecho antes, se diferencia únicamente en la calidad de la tela y en el color. Es simplemente una túnica, cuya largura ven que llega por debajo de la rodilla. En el caso de la mujer, llegaría mal suelo prácticamente. Se diferencia también entre hombre y mujer, la largura de las prendas. Y nada, simplemente, pues esta, en este caso, es de lino, un lino fino, que me nota la riqueza del personaje. Parece una cebolla, lo sé. Como hemos dicho, contra más tela, mayor nivel. Bueno, ahora tenemos al caballero, como se decía en la época, a cuerpo. O sea, se hace desnudo para la época, ¿de acuerdo? En ropa interior. La ropa interior se componía de la camisa, que era siempre de lino blanco, crudo. Un calzón, que ven aquí debajo. Era una especie de, digamos, pañal coloquialmente. ¿De acuerdo? Que era sorprendentemente grande. Era enorme. Casi, se emplean casi tres metros de tela para confeccionarlos. Muy grande. Entonces, se ajusta la cintura mediante un sistema de cordones, que la van fruciendo, y al final, pues se adapta. Y las calzas. Las calzas, como verán, son una especie de medias, que van a anudar, que llegan hasta el muslo alto, y van anudadas con otro cordón al calzón. Muy cómodo no era. Era bastante complicado de portar. La calza se ajusta debajo de la rodilla con un liguero de cuero o de pasamanería trenzada, o de las opciones, a fin de que la calza no baje de la rodilla y no se quede muy holgada. En verano, muchas veces, los campesinos y demás personajes para trabajar, era muy común ver representaciones en las que la calza se baja hasta la rodilla y se enrolla sobre el liguero. De manera que queda el muslo descubierto y queda, digamos, una calza enrollada alrededor de la rodilla. En los pies llevan unos zapatos, estos de cuero. La suela es también de cuero, es un cuero finito. Y está todo cosido a media carne. O sea, no ni pegamentos, ni medios más modernos. Bueno, yo creo que ya básicamente estamos...